buenos días chamacones hoy nos encontramos en Tucson Arizona aquí en los cerros del rincón y vamos rumbo a unas tinajas que se forman aquí unas tinajas muy famosas aquí en el Tucson llamadas Tanque Verde Falls que significa las cascadas de tanque verde un lugar con mucha historia a un camino con mucha historia que va de Tucson a San Manuel allá donde tiene el ranchito el carnal luego con el tiempo le vamos a traer la historia de este camino de un rancho famoso que hay aquí y por qué se llama Reddington el camino aquí porque se le cambió tuvo varios nombres en su tiempo pero hoy nos vamos a enfocar en las tinajas que se forman aquí en tiempo de las aguas ahorita estamos en tiempo de las aguas en las lluvias de verano y como ven muy verde están verdeando los cerros se escucha el agua así que si la vamos a ver si nos metamos un clavadito quien sabe parece que está apenas corriendo aquí en los arroyos y chance no nos podamos meter pero vamos a ver el agua aunque sea un bonito camino se siente lo fresco que nos trae el airecito ahorita el olor de la hedionía de la naturaleza aquí el monte el olor a tierra mojada porque anoche nos cayó un llovidón parecía que andamos en las amazonas anoche del llovidón que cayó como ven está bien mojado el suelo y no sé si alcanzan a escuchar por allá a lo lejos se escucha que va corriendo el agua como ven llegamos muy temprano se va metiendo la luna ahí y va saliendo el sol aquí en frente de mí allá atrás se alcanza a ver parte del aquí el arroyo que lleva agua y se escucha vamos a seguirle para llegar a las tinajas como les digo este lugar es un lugar muy transitado muy caminado porque es un lugar muy famoso aquí de Tucson, aquí a los afueros de Tucson, Arizona una parte del desierto de Sonora donde la gente se escapa de la ciudad y viene hacia esta región a encontrar agua a venir a pasar el día a mojarse con el calorón que hace aquí en Tucson en el desierto de Sonora pues se encuentran el agua y se mojan y es un lugar muy conocido para tirarse clavados desde las piedras hasta arriba se tiene unos clavadones hasta abajo hasta caer hasta las tinajas veamos eso ahorita y si no lo vemos pues le damos gracias al creador que vamos a ver un poquito de agua y que está lloviendo aquí en el desierto y que está verdeando se escucha muy bonito el agua y como ven allá va el arroyito en el parecer hay una familia allá abajo que es algo más temprano que nosotros les voy a acercar para que vean el agua una chulada de ruido una chulada de olor y una chulada de vista lo que estamos viendo aquí bueno, ya vamos a seguir para llegar aunque sea a mojar los pies allá abajo cruzando cerros y arroyos he venido para verte palabra de honor que sí tengo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo que más puedo hacer porque saludos a todos muchas gracias por su apoyo y nos hemos estado deteniendo un poco con los videitos y nos vemos ahí, pero el agua sigue teniendo más contenido vean que chulada el lugar y no hay pronóstico de lluvia hoy pero se siente bien heladito mucho viento las nubes no hay ninguna nube cuajada todavía no se han cuajado las nubes pero chance no llueva más tarde antes de que nos vayamos y un recordatorio ahí para todos andando en nuestros lugares en tiempo de las aguas en tiempo de lluvia tienen que tener cuidado porque puede llegar una agua repentina y hace como 2 o 3 años en este lugar había unos chamacos un par de jóvenes que vinieron a las cascadas a tirarse clavados y parece que se quedaron en medio del arroyo en una piedra y vino en agua repentina y ya no tuvieron salida y ahí se quedaron tuvieron que llamarle a la policía y lo vinieron y lo sacaron en helicóptero pero pues nosotros esperamos estar aquí solamente en la mañana por la mayoría esas aguas repentinas ya vienen en las tardes ya cuando caen los llovidones para allá para los cerros y se deja venir el agua así que creo que vamos a estar bien ahora vamos a seguir grabando aquí el camino porque es una chulada estar aquí ojalá que ustedes también puedan captar esa chulada yo sé que no es lo mismo verlo en cámara que verlo en persona pero pues ahí le va un poquito de lo que que hay aquí lo que ofrece el desierto de Sonora aquí ya llegamos aquí ya llegamos al arroyito de tanque verde más bien un arroyo más bien un arroyo miren una chulada no sé si me escuchen por el ruido del agua que viene viene bajando vamos a ir a buscar una cascada como de 80 pies que está para allá para arriba pero antes de irnos para allá les voy a enseñar un poco de cómo se ve aquí una hermosura y hay que tener mucho cuidado aquí con las piedras porque me acabo de caer pise una piedra mojada y me fui para abajo pues nos tocó quitarnos la bota así que nos la vamos a quitar para poder cruzar al otro le voy a tener unos guaraches zapatos guaraches a ver para para poder caminar sin quitarme los zapatos a ver que tan helada está el agua ahorita les cuento ahorita les cuento que tan helada está el agua en tiempo de calor bueno vamos a seguirle nomás quería enseñarles algo de voladita mira que chula de naturaleza que cabrona una bola de viejitos aquí naciendo entre las piedras bueno voy a cargar las botas voy a grabar mientras cruzo y nos vemos en el otro lado del arroyo me voy a cortar las rodillas miren ahí está cruzamos se me mojaban los pantalones me los subí hasta las rodillas los pantalones y los mojados volvieron a bajar mira vamos a seguir caminando a ver si se nos secan un poco los pies para podernos poner las botas como les digo me recuerda cuando andaba de chamaco descalzo corriendo por las piedras por los arroyos por la arena una chulada de lugar ya nos pusimos las botas hicimos el pantalón brincacharcos y vamos a seguir caminando para que vean lo alto que crece aquí miren a veces que tiene mucha agua sube hasta acá hasta arriba con el tiempo ha ido cortando 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 y ahorita va allá abajito el agua ya con las lluvias que que van a seguir que va a seguir lloviendo que va a seguir cayendo pues ya puede ser que suba un poco aquí estoy batallando con la cámara porque estoy tratando de escalar las piedras aquí pero con una mano y grabar con la otra pero voy a hacer todo lo posible de grabarles el camino aquí sin tener que guardar la cámara pero si la guardo pues ahí me disculpan por la seguridad de uno para que podamos llegar a salvo aquí a esta bonita cascada voy a cruzar otra vez aquí el arroyo por aquí hay que quitar la bota me parece que hay una pasadita por aquí y luego voy a subir no hay pasada por el arroyo así que estamos aquí entre las rojas mira andamos en Chiapas dijo un amigo de lo verde que está aquí pero estamos aquí en el desierto de Sonora un saludo a toda la raza allá de Chiapas y a todos nuestros seguidores que nos están viendo saludos y bendiciones vamos a subir por aquí para sacarle la vuelta a esta cascadita la vida vivía el viejón puede que le encantaría estar aquí luego vamos a hacer un video con el viejón en esta región en este tipo de lugares un saludo viejón hasta donde se encuentre ya sabe que estamos al millón y medio y un saludo especial a mi carnal David mi tocayo el explorador seguimos andamos brincando de piedra en piedra miren como ven aquí pasa el arroyo y vamos a andar brincando de piedra en piedra porque no hay un camino estable entonces aquí buscando el camino porque con la llovida pues los caminos que uno transita por aquí se desaparecen tiene que ir haciendo y tiene que ir haciendo unos caminos nuevos así que vamos a brincar esta piedra y así que vamos a brincar otra y espero que vayan disfrutando de esta hermosura del hogar en el hogar bueno y aquí seguimos en el camino de la renu en el hogar y así seguimos en el camino está pesadito siempre y más porque hay que irle sacando la vuelta al agua pero en tiempos que no son de lluvia ya después de las aguas o después de las equipatas cuando llueve aquí en la región y para de para de correr los arroyos se va estancando el agua formando tipo unas pinajas esta está chiquita hay unas más grandotas allá arriba como les digo se hacen unas pinajas hay que dar cuenta que hay unos albercones donde unas piscinas naturales donde la gente viene a nadar se tira clavados pero muy alto y chance ahorita no veamos las pinajas porque está corriendo el arroyo pero ya después cuando pague corre el arroyo y si el creador no nos permite vamos a venir a ver las pinajas pero ahorita que está corriendo el arroyo es muy buena chance de que esté la cascada así que la cascada si la vamos a ver las pinajas posiblemente vamos a ver pasamos el arroyo otra vez nos quitamos los zapatos porque pues si llega hasta las rodillas el agua en ciertos lugares yo creo que me voy a tener que conseguir unas sandalias a todo terreno esas brincamontes no sé cómo son pero esas que puedes ir a caminar y cruzar el agua sin tirarte los zapatos y pues vamos a tener que conseguir una de esas para las ocasiones donde vengamos a ver aquí las regiones que tengan agua que esté corriendo los arroyos y pues como ven mira que son las estamos a punto de llegar la cascada hay dos una chiquita luego una más grande pero aquí andamos en el camino para los que dicen que el desierto de Sonora es seco que el desierto es seco es mentira mira hay mucha agua solamente hay que saber dónde encontrarla con un poquito de lluvia que nos caiga una poquita de pulgadas se verdea se verdea la sierra se verdea el monte y queda bien a todos a todos bueno vamos a seguirle ah mire ya estamos por llegar aquí a la cascadita mira que hay una cascada a ver si la ven hasta una hay una más alta todavía nos vamos a acercar para que la vean y vamos a llegar a la que mide como 80 pies pues ya venimos todos bojados me resbalé y caía dentro del agua lo bueno que se nota ahí muy adentro ya no me llamo llegando esta es una de las cascadas esta la chichita mediana ahorita hay una más 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 grande ahí está la cascada de 80 pies que viene siendo como unos 26 metros de altura vamos a sentarnos a tomar un descansito y disfrutar de este hermoso panorama bueno pues ya llegamos aquí a la cascada de tanqueverde o en inglés como le dicen tanqueverde fog y estamos descansando estamos tomando agua un poquito de suerito comiendo un poquito de uvas para matar el hambre y a la misma vez deshidratarnos lo que vamos a hacer es vamos a a mandar el gavilán aquí para que grave la cascada y grave un poquito donde venga el agua y grave un poquito del recorrido que hicimos desde ahí abajo ahorita no sé cuánto es lo que hicimos creo que hicimos como unas dos mías de camino pero ahí le voy a calcular bien y se lo voy a poner aquí y pues como les digo vamos a mandar el gavilán el ron para ver que vemos para ver que esto vea por ahí y Gracias por ver el video 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 No es seco Si sabes encontrar el agua Va a haber agua Bueno, ahí los dejo Muchas gracias a todos Y saludos en emisiones para todos Y hasta la hora